El proyecto de este año es para sexto grado y tomamos un video que las maestras habían presentado a principios de año, que nos pareció muy bonito, que por ahí si lo quieren buscar es la lección de la mariposa, como para tomarlo con un trabajo anual, con los grupos de sexto para mejorar la convivencia. Dentro de ese proyecto hay una serie de actividades. La actividad que hoy les queremos comentar es la que las chicas y todo el grupo, ellas son como las representantes porque por ahí son las que más se pusieron las pilas y tejieron, aprendieron a tejer y las veíamos tejiendo en los recreos. Armaron frazadas para donar a una institución de la ciudad. Bueno, ¿y el objetivo del proyecto cuál es, Valeria? Y bueno, como buen día primero, como decía Belina, es mejorar la convivencia. O sea, todo surge a partir del año pasado cuando ellos estaban en quinto grado. Se hace una convivencia de un solo día. Entonces ahí surgió la posibilidad de que en sexto llevara a cabo este proyecto de forma anual, digamos. ¿Este es el primer año? Este es el primer año que se hace, digamos, y que hicimos un proyecto así tan largo, digamos, porque siempre los proyectos por ahí son más a corto plazo. El objetivo, digamos, principal era esto de la convivencia, el trabajo en equipo, la cooperación, la solidaridad. O sea, que los grupos se hicieran más fuertes, digamos, siendo también que es el último año que ellos van a compartir, porque bueno, ya el año que viene seguramente muchos van a dividirse en distintas escuelas. Entonces, bueno, y de a poquito se va logrando, porque también al ser como la primer prueba, digamos, los chicos van entrando en esto. Algunos se enganchan más fácilmente, algunos grupos, y otros cuesta más, pero bueno, es ir recordando. Ellos tienen semanalmente un puntaje que le llamamos el puntaje mariposa. Entonces con eso lo vamos incentivando. Ese puntaje semanal tiene que ver con las conductas y con el orden del aula y el comportamiento, digamos, dentro de la escuela. Hay muchos valores que entran en juego, digamos, ¿no? Desde la solidaridad, el compañerismo. Sí, tal cual. Y bueno, yo creo que ahora cuando fuimos a entregar las frazadas a este hogar de chicos, ellos ahí pudieron como palpar mejor esta cuestión del valor de la solidaridad y que se pusieron tan contentos los chicos que recibieron las frazadas que ellos habían hecho, que realmente la necesitaban. Entonces, como que ahí pudieron, digamos, ver su obra más finalizada, ¿no? Y aparte de esta actividad, digamos, que tejieron, ¿hay otras también que ya hicieron lo que van a hacer? Al principio de año lo que hicimos fue, dentro hay un proyecto de educación sexual que ya hace siete años que se hace acá en la escuela. Entonces, marcamos el primer taller en este proyecto, que fue de reconocimiento de emociones. Entonces, empezamos con eso, con un trabajo de reconocimiento de emociones, de, a través del reconocimiento de emociones, mejorar la autoestima, los vínculos. Y después siguió este proyecto de las frazadas. Ahora, para fin de agosto, tenemos un proyecto con una obra de títeres que está basado en un libro de convivencia educativa para nivel primario que está muy bueno y se llama el libro, la historia de un caballito, el sueño mágico de Anselmo, en donde él va aprendiendo distintas habilidades como mediador, desde reconocimiento de emociones, las habilidades de la escucha, la resolución de conflictos. Y nosotros teníamos otro proyecto, que era un proyecto por la paz, de alumnos pacificadores, que le decíamos que ayudaban en los recreos a resolver algunas situaciones de conflicto. Entonces, retomando aquella idea, que fue como una propuesta que no se terminó de concretar, digamos, bien. O sea, logramos la obrita, pero nada más. Entonces, a través de este proyecto, lo que se propone es retomar ideas y actividades que se venían haciendo. Así que ellos, ahora, a fin de mes, siguen con otro de los sueños de Anselmo para enseñar también algunas habilidades del mediador a sus compañeros a través de una obra de títeres. Y de paso se organizan, tienen que armar los títeres, presentar la obrita, animarse a actuar. Que todo eso es un aprendizaje para ellos. Después tienen otra actividad en donde tienen que presentar una comedia musical. con colaboración de las profes de música, que es una actividad que sigue. Y no sé si me estoy olvidando. Queda con eso. Esa es la última actividad, digamos, dentro de la escuela. Después, como cierre del proyecto, la idea es hacer una convivencia al aire libre, digamos, y compartir como cierre del proyecto también. Como para también tener una evaluación de parte de los chicos. ¿Qué les pareció esto? Bueno, hay tres alumnas acá. A ver, les voy a pedir que se presenten. ¿Nombre y apellido? Luana Molina. Micaela Martínez. Antoinela Schneider. Bueno, y ustedes cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que hicieron? ¿Tejieron? En los recreos, en vez de jugar, ¿tejieron ustedes? Sí. Más en las casas, que en los recreos. Ajá, en tu casa. Ajá. Bueno, ¿y qué sentiste cuando se los llevaste a los chicos del hogar? ¿Te gustó? Sí, felicidad. Porque hay chicos que necesitan frazadas y nosotros ellos tenemos y no lo valoramos lo que tenemos. Así que ellos sienten felicidad. ¿Tejieron mucho? ¿Cuántas frazadas llevaron? En total formamos una frazada entre nuestra ola y un poquito más de cuadradito. Pero en total de frazadas creo que eran tres, sí, tres, cuatro. Fue muy lindo ir a verlo. ¿Sí? Sí. ¿Y ya vos sabías tejer o te enseñaron acá? No, a mí me enseñó mi abuela, Josefina Ulrich. Ah, bueno, saludo para la abuela. Sí, le mando un beso. Bueno, ¿y vos ya sabías tejer también? Sí, ya sabía desde chiquita y bueno, por ahí me fui perfeccionando un poco y bueno. ¿Y en tu casa también tejías? En mi casa y acá en la escuela en los recreos. ¿Te ayudaba alguien en tu casa a tejer o vos sola? No, mi mamá, para que ella teje para así, para nosotros, para nuestra familia. Y bueno, entonces ahí fuimos. Bueno, ¿y ahora vienen los títeres? ¿Ya están preparándose para eso? No, no. Cero pilas en eso. Bueno, muy sincera, ¿eh? Para valorar. Bueno, a ver, ¿qué más nos pueden contar ellas, Ebe? No, que por ahí esto que dicen, que decían las chicas de que les cuesta organizarse, también es un desafío. O sea, tienen que aprender a llevar adelante un proyecto y no se hacen horas de clase. Entonces es un aprendizaje para ellos, el trabajo autónomo, el que, digamos, la actividad es una actividad que los invitamos y que es divertida y que es interesante, pero hay que también ponerse las pilas y organizarse. Y por ahí también lo bueno de que aquel que sabe algo mejor que otro le puede enseñar a otro y colabora. Las chicas les enseñaban a sus compañeros que no sabían, hasta los varones estaban tejiendo. Me parece buenísimo esto de las abuelas, de recuperar lo que la abuela sabía, también el de encontrarse con la nieta y tener que hacer una actividad. Mamás que vinieron y colaboraron, que estuvo re bueno también. Así que ahora las mamás y las abuelas pueden ayudar a hacer los títeres.